Si andas con otro, te felicito Que no te quiera, para un ratito Que no sean malas, sus intenciones Aunque te valen, mis opiniones Que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo, siempre te voy a defender Aunque no quieras, volverme a ver Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal Aunque te olvidó, fue intencional Que no te uses Para una noche, de mi existencia Que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo, siempre te voy a defender Aunque no quieras, volverme a ver Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal Aunque tu olvido, fue intencional Te voy a defender,seyando Que no te rompe el corazón, que no te rompe el corazón Aunque tu olvido fue intencional Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Ay amor ¿Dónde andas? Te dejé de amar Porque te dejé de amar Pero no conmigo ¿Sabes con quién? ¿Para qué lo digo? Te dejé de amar Porque mi lugar Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Te dejé de amar Deja de buscarme Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar I'm next I love you Thank you I'm next I'm now I'm 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 Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir el amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y tu acción dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Oh, 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 oh Te voy a olvidar Te voy a arrancar Te voy a arrancar De mi pensamiento Y voy a sentir Por ti solo odio Y resentimiento Te voy a olvidar No voy a fallar Por Dios Te lo juro Fuiste mi pasado Pero mi presente no serás Ni mi futuro No sé para que me hayas sido infiel Esas noches que te acostas te conecto No sé para tu maldita hipocresía Tu palabra yo pensaba Yo pensaba que valía Porquería de persona me encontré Y no sé por qué de ti me enamoré El día que nos presentaron lo maldigo Y también maldigo Y también maldigo las noches aquellas Que te acostaste conmigo Maldigo haberte conocido Maldigo haberte conocido ¿Por qué fugaste conmigo? Te voy a olvidar Te voy a tirar La puerta en la cara Cuando te aparezcas Preguntando que si quieres No sé para No sé para que me hayas sido infiel Esas noches que te acostas te conecto No sé para tu maldita hipocresía Tu palabra yo pensaba que valía Porquería de persona Porquería de persona me encontré Y no sé por qué de ti me enamoré El día que nos presentaron lo maldigo Y también maldigo las noches aquellas Que te acostaste conmigo Maldigo haberte conocido Maldigo haberte conocido ¿Por qué fugaste? ¿Por qué fugaste? Esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te contaron mal Que no tenías señal Que no me pongas mal Que lo tomes con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver ¿A poco eres idiota? O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Me estabas engañando Y no te lo crea tu madre Y no te lo crea tu madre Y no te lo crea tu madre Infiel Fuiste infiel Fuiste infiel Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí estamos No me rato Lamento Que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos Esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo Contigo No es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levanten la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña El que no le revisa en el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz El soltero feliz Con el alma bien dolida Así comenzó Así comenzó mi día Y me di cuenta El plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así me no te olvidé Mi reina Cristian Noval Y me di cuenta Que no te quería Tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Que estaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejé de extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo Guadale Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta en el soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme De ir a buscar Y te ando bien a gusto Usa una bomba Que se me olvidó Felicidades Estrenas novio En poco tiempo me dejaste de querer Eso era obvio A mí me buscan Y no he podido Besar a alguien porque todavía te amo Y he bebido, mucho he bebido He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, humillarme, presumiendo A ese idiota que jamás te va a querer Como yo te quiero amor Jamás te va a querer Jamás te va a querer Como yo te quiero Ay amor ¿Dónde andas? He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, humillarme, presumiendo a ese idiota Que jamás te va a querer Como yo te quiero amor Jamás te va a querer Y he bebido porque has hecho Me he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Y he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Música Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo tanto ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ay amor ¿Dónde andas? Ay amor Te dejé de amar Porque te dejé de amar Pero no conmigo Sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Porque simplemente no me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Y te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Mira tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo Desde hace tiempo Ya nada es igual Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Todavía Adiós amor Me voy Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Felicidades Estrenas novio En poco tiempo Me dejaste De querer Eso era obvio A mí me buscan Y no he podido Besar a alguien Porque todavía Te amo Y he bebido Mucho he bebido He bebido Para ver Si te supero He bebido Porque todavía Te quiero He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Como yo te quiero Amor Jamás Te va a querer Jamás Jamás Te va a querer Como yo te quiero Ay amor ¿Dónde andas? He bebido Para ver Si te supero He bebido Porque todavía Te quiero He bebido Porque las fotografías Que has subido Con tu nuevo amor Solo causan dolor He bebido Por despecho Porque has hecho Lo que me juraste Por tu madre Que no ibas a hacer Engañarme Humillarme Presumiendo A ese idiota Que jamás Te va a querer Como yo te quiero Como yo te quiero Amor Jamás Te va a querer Y he bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Y he bebido Me he perdido En el alcohol Por tu amor Por tu amor Por tu amor Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos, no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Una vez más que por despecho estoy bebiendo Una vez más que en el amor salgo perdiendo Música Quiero botar a la basura sus recuerdos Pero es en vano, es más fuerte lo que siento Quiero olvidarla con licor y no he podido Música Porque borracho yo siento que más la quiero Música Quería saber la razón de su indiferencia Pero al contrario más me hirió con su silencio Música Estoy sufriendo y recordando esos momentos Cuando en mis brazos de pasión llené su cuerpo Sigo atrapado en los más bellos recuerdos Música Y entre más copas mi alma se está muriendo Música Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Música Y sigo aquí en la misma cantina Johnny Fernando Música Vuelvo y despierto y sigo en la misma cantina Y no he podido sacarla del pensamiento Música Pierdo la calma cada vez que la recuerdo Lo que se quiere no se olvide eso es muy cierto Y olvidarla es lo que intento y no puedo Música Porque esa imagen llevo aquí en mi pensamiento Música Ya mis ojos se están cerrando de sueño Hoy es domingo y desde antier estoy bebiendo Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Todavía siento ese dolor aquí en mi pecho Sirva otra copa de agua ardiente cantinero Música Música Chalea Ay amor Estoy con otra en la cama Se ve tan linda en pía Se me antojo ser infiel Con tequilas en la paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Música Ella será mi trofeo Que les valga si estoy feo Eso no me detendrá Música Le voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Música Estoy con otra en la cama Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Música Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Música Estoy con otra en la cama Y vaya que sonada Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Música Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Música Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche Anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Música 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 Sirva trago Señor cantinero Que yo vine a beber y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay pa' gastar Música A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa es mi forma de ser Música Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar ¡Rey Lancheros! Música A mi amada que es lo que más quiero Que perdones si no he de llegar Ella sabe mi hora es salida Pero nunca me hará regresar Música A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa es mi forma de ser Música Las mujeres, el trago y la rumba Son cosas que no puedo dejar Aunque hablen, critiquen y digan Pues lo siento, no pienso cambiar El despecho, el encierro y las penas Son cosas que conmigo no van Ay amigo, repítame esta Es la que más me gusta escuchar Ahí amor, donde anda Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas que me tomé Vieron las diez Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Y no canto Porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Cantinero Hágame un favor Me repite esa canción Y otra botella de tequila Porque hoy quiero Emborracharme sin control Quiero ahogar este dolor Que perturba mi vida Vuelvo y fracaso Cometiendo el mismo error Entregué todo el amor A la que no me quería Por eso bebo de dolor Y decepción Y llorar por un amor Eso no es cobardía Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Maldita traga Ya me convirtió en bohemio Un esclavo del licor Y un borracho en las cantinas Pero no creas Que te volvería a buscar Nadie se muere de amor Como se quiere Se olvida Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Repítala otra vez Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Amor ¿Dónde anda? Qué mal te ves sin mí Ya sabes que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más mi amor Qué mal te ves sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Qué mal te ves sin mí Me lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Qué mal Qué mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué estás haciendo ahí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí No es que me importe tu vida Ni a ti te importa la mía Pero qué mal te ves sin mí Pero qué mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Durmiendo con el tonto Durmiendo con el tonto Qué mal te ves sin mí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Te ves muy mal Sin mí Yo también sin ti Llevo tres noches bebiendo En esta misma cantina Y ya no pienso salirme Así disfruto mi vida Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas ¡Reinanchero! No tengo amores con nadie Pero si muchos amigos Que no me juegan traición Y siempre estarán conmigo Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!